Queremos dedicarlo nada más y nada menos para el señor René de la Luz y su esposa nos lo pidió y con mucho gusto lo complacemos a la manera de salir su perciario ¿Tú lo me dices? Aquí está, venga, vamos a bailar, oiga Es el tema de dos en uno, sí señor ¡Señor René de la Luz y su esposa, con nacidos! ¡Echene sabroso, échene sabroso, échene sabroso, échene sabroso! ¡Es el mayor! ¡Volame! ¡Vamos a los amigos de Super Romot! ¡Van a la de Pinch y Troncha! ¡Va a la Ruta 27! ¡Ruta 27! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Gracias! 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 que está en el cielo, y mi vecino está en mis manos. Todo el amor, valentino, es irremitivo, es irremitivo. Todo el amor, valentino, es irremitivo, es irremitivo, es irremitivo, es irremitivo, es irremitivo, es irremitivo. Todo el amor, valentino, es irremitivo, 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 es ¡Sólo! 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 ¡Sólo!